hola es 14 de mayo me ha tratado de salir el día de hoy pues esta es la situación en la ciudad de la paz hay más gente la gente no se puede quedar en su casa es evidente una, otra, 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 otra. Se phómeten que fuera por otro lado Se lo manejen de hacer cosas que las pasan. Bien. Gracias. 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 Gracias.